En realidad fue una equivocación entre la gestoría que hizo la 08, la escribania y el registro, que el auto fue comprado por la municipalidad con la firma del intendente, que es quien tramita todo esto, y después en el título automotor aparece a nombre particular del intendente, como que el intendente compró un auto con fondos de la municipalidad, cosa que no es cierta. Entonces se activaron también los mecanismos legales para la recuperación del nombre del vehículo que esté a nombre de la municipalidad, como debe ser. ¿El vehículo estaba en poder de quién? ¿Cómo? ¿El vehículo estaba en poder de quién? Antes de la venta, en una concesionaria. Sí, no fue una venta particular ni nada. En una concesionaria y el intendente fue a comprarlo de buena fe a nombre de la municipalidad, pero quien firma todos los papeles es el intendente. El intendente legal, claro. Exacto. Y el error ha ocurrido entre la gestoría y el registro automotor del intendente, cosa que no es real. Cosa que no es real. Ni siquiera se tuvo una intención, ni nada, nada. El auto fue, los papeles fueron presentados ante el escribano, con el acta de proclamación, con el nombre de la municipalidad, con el domicilio de la municipalidad. Y salió, ahí hubo un error entre medio que se salió a nombre particular del intendente, que no debiera ser. No debe pasar. Bueno, ¿pueda actuar la concesionaria, pedir testigos? ¿Qué va a hacer el ejecutivo? La parte legal de la municipalidad contra el registro y contra la gestora, a ver hasta dónde estuvo el error. Y tiene que subsanarse el error porque el auto nunca fue comprado en forma particular por el intendente. ¿Antes era del intendente, por ejemplo, en algún momento lo tuvo? No, 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 no. El intendente tiene un Toyota Corolla, pero no es ese, es otro. Así que no, no, nada que ver, nada que ver. Este auto se compró en una concesionaria a nombre de la municipalidad. Los papeles salieron con una falla que ahora hay que ver a dónde está para que los vuelvan a la propiedad de la municipalidad, porque no es del intendente. Hay una instancia de control, bueno, ustedes también son un ente de control, el Consejo Liberante, digo, ¿se falló, se ha usado una autocrítica? Quizás falló ahí el control nuestro, pero antes de nosotros el auto y los papeles ingresan a la parte ejecutiva, al Poder Ejecutivo y a las oficinas. Entonces ahí tampoco nadie miró que estaba a nombre de un particular, que no puede pasar. Pero bueno, pasó. Entonces ahora hay que subsanarlo y, bueno, hacer todo lo que esté al alcance legal, básicamente. Y el último punto tiene que ver con viviendas. La cooperativa eléctrica de Almacio Vélez hizo una publicidad de que está construyendo viviendas. No hay una publicidad de que están construyendo, es que van a construir. En terrenos municipales. En un terreno municipal. Todavía no se ha firmado un convenio, nada de eso, por eso la duda y todo lo que sale. Pero en realidad yo creo que tiene que salir un convenio entre la cooperativa y la municipalidad, porque los beneficiarios son los mismos, tanto de la cooperativa, los socios de la cooperativa y los ciudadanos que aportan al municipio son los mismos. ¿Y se apresuraron en colocar el cartel? A lo mejor, a lo mejor, a lo mejor. ¿Y para explicar eso cuántas viviendas son? No, 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 no tengo, acá en el consejo no pasó nada, así que oficial no te puedo decir nada. Son terrenos municipales, ¿no? Son terrenos municipales, sí, sí, sí. Pero no tenemos ningún dato, no tenemos nada, ni un proyecto, nada. ¿La cooperativa tiene más información que ustedes entonces? No lo sé tampoco, no te lo puedo decir porque no lo sé, no lo sé.